Se visualiza desde un lugar de conflicto en la medida que no haya un acuerdo salarial, se ha marcado la contundencia desde la federación y de todas las federaciones de que el segundo cuatrimestre no empieza en la medida que no haya una propuesta razonable sobre las expectativas de los docentes universitarios. Entonces, ¿cómo se avizora el segundo cuatrimestre? De conflicto, de profundización del conflicto. Hoy hay una mesa de negociación salarial, siempre las mesas generan una expectativa y sobre todo en la instancia en la cual Burrich es candidato, entonces uno considera que puede estar interesado en querer cerrar este conflicto. Pero las sorpresas siempre nos han traído, digamos, siempre nos han mandado de sorpresa con estas mesas de negociación, entonces lo que uno tiene como supuesto de que puede llegar a pasar puede suceder lo contrario. Lo concreto y la claridad que uno tiene en este momento es que hay una unidad de los docentes a partir del plebiscito que se realizó, a partir de las consultas que hemos realizado internamente, desde los diálogos con los docentes, es que esta situación se profundiza en la medida que no haya un acuerdo bajo las expectativas de los docentes universitarios. ¿Está confirmado el no inicio del segundo cuatrimestre? Eso es lo que se ha planteado en la última asamblea y seguramente después depende de lo que la reunión paritaria determine, si sigue manteniendo los niveles muy bajos, esto se sigue rechazando en la misma mesa salarial, si consideran que es necesario consultar a las bases, se consultarán las bases, pero se sigue manteniendo la medida de fuerza. Gracias.